Fiterón Cállaran Están Yaregau, medanite, O, hayasimu, Yesus el lebarg. Znkabesto, Kabreale, Zemenimeto, Ta sbialo, Me heretet, Benicenta, Agomeche, Khabar Gita, 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 Yadair kirli, le kaira niyo, ye keffel kirli, fe grebe ywete, sarim tkusnu, min gala tere, enda, yzammil, yzammil, kalato chiatrongyal, yzammil, kalato chiatrongyal, le kaira niyo, meekla shikmen, yzammil, kalato chiatrongyal, yzammil, kalato chiatrongyal, le kaira niyo, meekla shikmen, Yzammil, kalato chiatrongyal, le kaira niyo, meekla shikmen, y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 en el nombre de ti, Jesús. y 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